Salabé a sus invitados de mi compadre Lucio, hoy gente de gran organización trabajando, nada menos a la moda de allá de Ana, Ana, Elvia y Arturo. Bien felicidades, buena, bueno, un provecho, bienvenidos. Ahí están los chicos, siempre para la gente maravillosa que están acompañando, bienvenidos compadre, ¿verdad? Esto que nosotros da en dos manos. Nosotros vamos a brindar con el 96, ya no nos hace falta ni el año, ni el fumador, ni la cerveza, puro, hace un momento tomamos, pero ahora puro a 90 grados. Ya se coció el pibión, todo logra. Ahora, oficiales, señores, un tema sabroso, un tema que tenemos ahí difícil para todos, díganos ustedes hoy a la música violenta, grabadita, allá para mis papás de los chicos, que va a tener las nueve de la noche, estará trabajando, ¿verdad? Este número se lo voy a dedicar especialmente para el compadre Lucio y todos sus invitados y todos los que están apoyando en las mesas, allá, en los martes, en el mole, y el tema nos dice hoy, para cocañar la cerveza, mano. No hace falta la chica, mira, nada más. Se llama, mujeres, adivínate, vámonos. No hace falta la chica, mira, nada más. De pronto que ya se regaló un caballero, sin una niña niña niña, me dijo, yo le subí como compañero, que el hombre y mi presencia me atrasaba. Le dije que los votos impredentes, hablamos de los padres que nos pagaron. Le dije que los votos impredentes, diría porque jamás lo traí con él. Le dije que los votos impredentes, diría porque jamás lo traí con él. Le dije que los votos impredentes, diría porque jamás lo traí con él. Le dije que los votos impredentes, diría porque jamás lo traí con él. Yo le dije que los votos impredentes, diría porque jamás lo traí con él. Le dije que los votos impredentes, diría porque jamás lo traí con él. La chelita, ¿verdad? No, hombre, ya. Desde aquí seguíamos saludos. Nosotros puras cortes, 96 grados, hermano. Los de los hígrados y el de miión ahí les todavía no controla aún, ¿verdad? Y nosotros los changos, esa era la que yo tomamos la chelita. Bueno, para el agarré de las casas, el vino, desde el lado, mi compadre, el rabia. Allá, desde el lado, mi compadre que nos trajo la ollita de pulque, también saludos. ¿Cómo se llama, compadre? El bonay. El bonay, ¿dónde? El bonay, yo los chango, el rabia, el fin, mi compadre que... ¡Vamos la barba!